Bueno, entonces en esta parte de aquí tenemos Carmener. Cuéntame, ¿cuántos años tiene esta planta? Esta planta tiene aproximadamente también entre 5 a 6 años. 5 a 6 años. Y este me dices que has tenido una primera producción. He tenido una primera producción hace ya en el 2017. ¿Qué fue? 2017. Que fue una producción bastante limitada. Las primeras. Claro, 250 litros. Y después, paulatinamente, año tras año, ya ha ido aumentando. Después subió a 800, a 1.000. Y este año que nos ha rendido muy bien la planta y nos dio 2.500 litros de vino. Cuéntanos, el tipo de parral. Este es el parrón español. Sistema aéreo muy apropiado para el tema de manejo. Porque es más fácil hacer la poda y también te brinda una mejor aireación. Para el tema de ataque de oídio, de plagas y enfermedades. La disposición al sol es increíble. Estamos en invierno, pero estamos bajo un tremendo sol. Como podrán ver el cielo en este momento en Tacna. Es impresionante realmente. Qué bien. Y dime, ¿qué comentarios o qué impresiones ha generado Carmener? Porque no es común tener en Tacna Carmener. Bueno, Carmener es una cepa netamente europea, pero llegó a Chile hay muchos años atrás. Y por medio de esfuerzos llegó a traer unas 10 estaquitas, las cuales se propagaron acá. Y bueno, nos dio una gran satisfacción porque nos ha dado un vino de muy buena calidad. Un vino bastante competitivo también. Y que nos está dando, creo, también una gran oportunidad de poder mostrar lo bueno que puede producir también acá los viñedos tacneños. Claro, otra variedad que realmente ha causado mucha impresión con Labrador Magoya Petit Vergo. Que bueno, no está aquí, está al otro lado, digamos. ¿Qué nos puedes contar de esa plantación? Esta plantación también es, esta plantación sí es bien joven, tiene 3, de 3 a 2 años. Y nos dio nuestra primera producción el año pasado, que fueron también, igual que la Carmener, 250 litros. De muy buena calidad también. Qué bueno, bueno, sí, he tenido la oportunidad de probarlo y está excelente. Ayer justo en el Guarango tuvimos también la oportunidad. Y ahora en unos minutos más que vamos a estar en el asador. Y ese Petit Verdot se ha llevado la atención del último concurso nacional también que hubo, ¿no? Exacto, sacó el puntaje más alto, dicho sea, ¿no? Un orgullo para nosotros, porque en realidad nosotros, personalmente yo pensé que la Carmenere le iba a ganar la Petit Verdot. Pero que tampoco se quedó atrás. No se quedó atrás, ¿no? Exacto. Para que puedan salir y puedan disfrutarlo todos, desde sus casas, es realmente una impresión muy fuerte que se tiene con esos vinos. Exacto, John. Eso es lo que buscamos nosotros como viñedo, como empresa, siempre ir mejorando cada año, mejorando la calidad de nuestros vinos. Y bueno, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Bueno, es inevitable hablar. Me imagino que debes tener una lucha constante porque, lamentablemente, en el Perú todavía el consumo de vino no es el esperado. Sí, me imagino que no es fácil comunicar y además muchas personas, aunque el consumo de vino no es el adecuado, encima no sabemos que existen vinos de calidad. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu lucha con ese tema? Bueno, la lucha es, bueno, para empezar, no bajar la calidad de los vinos. Para empezar. Perfecto. Y también, en parte, lo que está haciendo el trabajo de Perú Vino. Impulsar, ¿no? Este, al público que el vino es un producto que no es una bebida alcohólica, sino que es un producto que es bueno para la salud, es un buen, acompaña muy bien a las comidas. Claro, es un producto natural y aquí lo podemos ver, ¿no? La naturaleza que está atrás nuestro, que por cierto también es una postal extraordinaria, es el que finalmente llega a una botella. Exacto. Porque detrás, el vino nace, nace en el viñedo, aquí, y es un producto que es bueno para la salud. Entonces, como bien lo has dicho, ¿no? En Perú Vino se están aunando esfuerzos para tratar de sacar esto adelante. Y ustedes mantengan ese trabajo, por favor, continúen con esa calidad, sigan poniéndole ese amor, toda esa tradición, ¿no? Que ha venido en tu caso desde tu padre y que siga continuando por las siguientes generaciones. Sí, exacto. ¿Sí? Exacto, yo. Bueno, bueno, palabras de despedida para el público. Bueno, a toda la gente de Perú Vino y a todos los que están conectados a Perú Vino, para que un poco vean todo el trabajo que se hace, ¿no? Para obtener, de repente, un vino de calidad, no es fácil, es una labor bastante complicada, manejar siempre una chacra, una bodega, hasta el punto final, cuando llega a la botella, ¿no? El producto acabado, es todo un trabajo y entonces, este, hay que valorar lo que es nuestro y lo que es peruano, ¿no? Eso, eso. Genial. Y gracias por el apoyo Perú Vino, estoy muy contento de que haya personas que estén, este, apoyando el movimiento de lo que es, este, el vino peruano. Genial, bueno, felicitaciones, Paul, por el trabajo que estás haciendo, felicitaciones a todo tu equipo, en realidad, que está detrás de todo este inmenso trabajo. Y bueno, nada, ustedes los han visto, están viendo las palabras de los mismos productores y lo que están haciendo aquí, ustedes mismos lo ven. Nada, simplemente, lo de siempre, por favor, consumamos lo peruano, valoremoslo y difundámoslo. Difundámoslo a todos nuestros amigos, no porque sean productos peruanos y somos peruanos, sino porque son productos de calidad, que tenemos que aprovecharlos, ¿sí? Bueno, desde Magoyo, nos vemos, un saludo. Hasta luego. Chao.